La Basílica de la Virgen de los Ángeles en Cartago, en Costa Rica, a unos 25 kilómetros de la capital San José, recibió a miles de personas que llegaron de todas partes a pagar sus promesas y hacerle peticiones a la negrita, nombre cariñoso con el cual los ticos conocen a Nuestra Señora de los Ángeles. De rodillas o de pie, los romeros, como son conocidas las personas que realizan esta peregrinación, entraron al templo a rezar y le piden a la Virgen de los Ángeles por salud y prosperidad, pero algunos también le agradecen por los favores concedidos a esta figura mariana que representa a la Madre de Jesucristo en suelo costarricense. Antes de congregarse en la Basílica de los Ángeles, los feligreses caminan cientos de kilómetros en la romería, una prueba de resistencia y fe. Los costarricenses, entre sus peticiones, también rezaron porque Dios conceda paz a los hermanos de Venezuela. Cada 2 de agosto, la Basílica recibe a miles de romeros o peregrinos que llegan a rezarle a la Virgen de los Ángeles y en la noche de ese mismo día realizan el Rosario de las Velas, también conocido como el Rosario de la Luz, una actividad que se realiza desde 2005 y en la cual las luces artificiales y las velas se mezclan con cantos y alabanzas, mientras la negrita recorre las calles aledañas a la Basílica de los Ángeles en la vieja metrópoli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!